En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendémonos especialmente a la Santísima Virgen en este hermoso tema del sacerdocio que toca el corazón de la vida de la Iglesia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito, hermanas queridas, a que en este momento recordemos, aunque sea brevemente, a aquellos sacerdotes que nos han hecho bien, sobre todo a aquellos que nos han hecho un especial bien, por algún consejo, por el sacramento de la reconciliación, por su perseverancia en el servicio, por la manera de vivir su propia vocación, o por otro motivo. Y encomendemos a esos sacerdotes que nos han hecho bien, poniéndolos en el corazón inmaculado de la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pensemos ahora en aquellos sacerdotes que por algún motivo nos han decepcionado, o hemos decepcionado, por falta de doctrina, o por falta de coherencia, por un hecho escandaloso, o por otro motivo. Tomemos resolución de orar con perseverancia, con generosidad, por aquellos sacerdotes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a nuestra octava charla de esta serie, y según lo anunciado, vamos a dedicar esta reflexión a la doctrina del Maestro Ávila sobre el sacerdocio. Como decíamos en la oración inicial, el sacerdocio toca al corazón de la iglesia. Hay una expresión que no he verificado que sea de el santo cura de Ars, San Juan María Vianey, pero bien podría serlo. Es aquella expresión que habla de cómo el sacerdote ha de ir delante, y de hecho va delante del pueblo. De tal modo que si el sacerdote es mediocre, pues el pueblo será pésimo en su fe. Si el sacerdote es simplemente bueno, el pueblo será mediocre en su fe. Si el sacerdote es santo, entonces el pueblo será bueno en la práctica de la fe. Ese modo de hablar nos está indicando algo muy importante, y es que como piden tantas oraciones de la devoción popular, realmente necesitamos muchos, pero sobre todo muy buenos sacerdotes. Los necesitamos en todas partes. Los necesitamos en el servicio a los pobres inmigrantes. Los necesitamos en el servicio a los enfermos, ancianos o desvalidos. Los necesitamos como directores espirituales, como maestros de vida en la gracia. Los necesitamos predicando en las misiones y con tiempo y fuerzas suficientes para acoger en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la confesión a nuevos hermanos plenamente unidos a Cristo. Necesitamos muy buenos y santos sacerdotes para que de entre ellos puedan surgir los mejores obispos que con palabra valiente y al mismo tiempo compasiva sean un reflejo verdadero de cómo es Cristo con su pueblo. Es evidente que de una generación de sacerdotes santos podemos esperar los mejores pastores para nuestro pueblo. Esto está indicando que la vida del sacerdote no es un asunto privado. En lo personal, ya que Dios me concede acercarme a una fecha significativa, si el Señor permite, en unos cuantos meses estaré completando 30 años de vida sacerdotal que sirva para mi conversión, que sirva para reflexión. Pues en esos años he tenido duras decepciones, especialmente al ver que algunos hermanos en el sacerdocio, tanto algunos bastante cercanos como otros no tan cercanos, han abandonado su camino vocacional o lo que es peor aún, han sido motivo de grave escándalo. Está el caso, por ejemplo, de aquel padre que decía, me cansé de la soledad. Este fue un dato, este fue un hecho público aquí en mi país, porque era un sacerdote, como se llama hoy, mediático. Es decir, muy metido en los medios de comunicación. Y él públicamente dice eso, me cansé de la soledad. Y entonces empieza a decirle a la iglesia cómo tiene que cambiar, pero lo dice mientras se va tirando la puerta. Tenemos que orar, por supuesto, por este amigo y por tantas otras personas, y orar por mí y orar por tantos otros, que siempre estamos necesitados de conversión. Así como antes mencioné algún dicho sobre el sacerdote y el pueblo, ahora debo recordar otro, y es que el pueblo al final se merece los sacerdotes que tiene. Es una expresión un poco dura, un poco brusca, que quiere decir que aquel pueblo que acompaña con oración, que acompaña con fervor y unido a Cristo, suplicando la santidad de sus guías, de sus sacerdotes, de sus pastores, parece que con ese esfuerzo espiritual, de algún modo merece que lleguen mejores sacerdotes. Y siempre necesitaremos mejores sacerdotes. Como nos enseña San Juan de Ávila, así como no hay límite inferior en el grado de traición que un sacerdote puede cometer, convirtiéndose, según la expresión de San Juan de Ávila, en una especie de nuevo Judas, pues así también hay que decir que tampoco hay límite superior. Y la verdad es que la historia de la iglesia está hermosamente tachonada del ejemplo de tantos santos sacerdotes que mostraron que aquello que celebraban en el altar no se quedaba en el momento de la Eucaristía, sino que lo vivían, lo hacían suyo en todo momento. Esta reflexión después de estas palabras va a tener dos partes, una que es como una presentación general del don sacerdotal y otra más propiamente unida al servicio doctrinal que prestó San Juan de Ávila. Para esa segunda parte me voy a apoyar en una exposición publicada por el padre Juan José Gallego Palomero de la diócesis de Plasencia. Pero empecemos con nuestra introducción porque me he dado cuenta que a veces no se capta con plena profundidad lo que está en juego cuando hablamos de los sacerdotes. Y por última vez lo digo, lo que suceda con el sacerdote va a afectar a toda la iglesia. Empezamos, pues, con esta introducción que podemos llamar bíblica y teológica. Cristo, que actuó en todo con libertad, quiso prolongar la obra de la salvación en el tiempo y a través de todas las culturas, por medio de sus apóstoles, semilla y fundamento del nuevo Israel. Por ahí empezamos. Empezamos por Cristo. Esto quiere decir que no cabe el argumento que lamentablemente presenta alguna teología llamada feminista que dice que Cristo estaba condicionado culturalmente y que por su condicionamiento cultural de orden machista o patriarcalista, como dicen quienes llevan esa línea teológica, eligió únicamente a varones. No, los evangelios nos muestran a un Cristo libre. Cristo libre frente a Herodes, que ya sabemos que mandó decapitar a Juan. Y también sabemos de la estrecha relación entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto que cuando le preguntan a Cristo ¿con qué autoridad haces esto? La respuesta de Cristo es una nueva pregunta. Díganme entonces ustedes, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y puesto que no le supieron responder o no le quisieron responder porque no les convenía, dijo Cristo, pues si ustedes no me responden, yo tampoco les respondo. Y en fin, hay otros pasajes del evangelio que muestran el estrecho vínculo entre lo que hizo Juan el Bautista y lo que quiso hacer Cristo. De hecho, el evangelista Marcos nos cuenta que en cuanto apresaron a Juan, empezó la predicación de Cristo. Es inevitable pensar que para Cristo, el hecho de que aquella lámpara que ardía e iluminaba, que era Juan Bautista, el hecho de que esa lámpara fuera encarcelada y por consiguiente ocultada a los ojos del pueblo era algo intolerable y por intolerable había que hacer algo para remediarlo. Y lo que hizo Cristo fue en cierto sentido tomar él el lugar de la predicación pública, iniciando de hecho su ministerio de anuncio del evangelio. ¿Qué muestra esto? Pues esto muestra la estrechísima relación entre Juan y nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo terminó la vida de Juan? Pues en una cárcel y posteriormente decapitado por orden de Herodes que estimaba más su imagen pública que ese que era su amigo personal, Juan el Bautista. Pues bien, le dicen a Cristo, Herodes te está buscando. Hay que entender entre líneas, Herodes, el que mató a Juan, ese Juan a quien tú en cierto sentido has elogiado y del que en cierto sentido has prolongado una misión. Pues ese que mató a Juan ahora va detrás de ti. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo frente a esa advertencia según nos dice el evangelio? Dice Cristo, vayan y díganle a ese zorro. Esa es la palabra. Vayan y díganle a ese zorro. Hoy y mañana predico. Pasado mañana llego a mi final. ¿Son esas las palabras de un hombre que está encarcelado por los prejuicios culturales? ¿Son esas las palabras de un hombre lleno de temor y simplemente sometido al lenguaje de lo políticamente correcto? Por supuesto que no. Las palabras que utiliza Cristo, esas palabras tan claras, tan directas, muestran una persona que no tiene temor. Una persona que está por encima de los condicionamientos de la cultura del tiempo. Y hay otro ejemplo que hay que dar con respecto a esto de las mujeres. no se acostumbraba y de hecho no se acostumbra en países del oriente, ya sea medio oriente, extremo oriente, no se acostumbra la relación cercana entre hombres y mujeres en espacios públicos. De hecho, se sabe que en Dubái, por ejemplo, las expresiones afectivas que serían tan comunes en nuestros países, por ejemplo, que los novios se besen en público, es algo que puede llevar a la cárcel a algunos turistas. Pues bien, en ese ambiente de tanta distancia entre sexos, se presenta aquella escena de la que nos habla el Evangelio. Una mujer, conocida además por pecadora pública, se acerca donde Cristo y llora con abundancia hasta lavar con su llanto los pies del Señor. O sea, imaginémonos lo que está sucediendo y eso sucede en público y en una casa que no es la de esa mujer ni es la casa de Cristo. Sucede en público y en lugar ajeno. Y entonces, piensa para sus adentros el fariseo que había invitado a comer a Cristo. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y va Cristo en contra del prejuicio social del momento. ¿Y qué hace? ¿Se disculpa? ¿Se incomoda? ¿No? Lo que hace Cristo es ponerse de parte de ella, de la mujer, de la pecadora pública. y la pone como ejemplo de aquel que responde con amor. Lo que significa responder con amor al amor de Dios. ¿Es ese el modo de actuar de una persona que está sometida a los prejuicios culturales o como dicen los de la teología feminista, patriarcales? ¿Son esos los modos de actuar de una persona aprisionada por su propia cultura? Y cuando pone como ejemplo a los samaritanos, al buen samaritano frente a los judíos, y cuando dice que el centurión tiene una fe que nunca la ha visto en Israel, esas, pregunto, ¿son expresiones de alguien que está aprisionado por la cultura? Todo esto para decir que la elección de Cristo, cuando escoge a sus apóstoles variados en tantos sentidos, en su formación, en su relación con el mundo griego, en sus estudios, en sus tendencias políticas, al escoger a sus apóstoles tan variados y sin embargo todos varones, Cristo obró con libertad. Y lo que a nosotros nos corresponde no es cuestionar a Cristo, sino dejarnos cuestionar por Cristo. escogió a sus apóstoles para que fueran semilla y fundamento del nuevo Israel. Es bueno en esta reflexión sobre el sacerdocio empezar por percibir con asombro los riesgos, pero también las posibilidades que esta elección del Señor conlleva necesariamente. Hay riesgos en esto de escoger gente que va a llevar una vida en soledad porque no constan hijos de los apóstoles por ninguna parte. Esto, esta realidad de la elección de los apóstoles con los riesgos que tiene, no solo por el tema del celibato de que sean varones, sino por lo tremendamente imperfectos que eran. No es verdad que en algún momento Cristo les dice hasta cuándo tendré que soportaros mostrando así su impaciencia frente a esa incapacidad de comprender el sentido espiritual del evangelio. Aquella escena se sitúa cuando Cristo usa una comparación y dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos. y frente a ello pues los apóstoles no entendieron. Ah, parece que lo dice porque no trajimos pan. Eran ignorantes y vivían compitiendo por los primeros puestos y tenían rencillas y divisiones y los defectos propios de su carácter están también a la vista. Pedro es impulsivo pero luego resulta que se pasa y quiere darle consejos a Cristo sobre si debe hablar o no de la cruz hasta el punto que Cristo lo pone en su sitio y le dice detrás de mí tú detrás de mí yo voy delante. Y Santiago y Juan que después serían conocidos como columnas de la iglesia ya sabemos qué clase de temperamento tenían. Decir que su temperamento era colérico es decir muy poco. ¿Quieres que pidamos fuego del cielo que consuma este pueblo donde no nos dieron hospedaje? Esa es la gente a la que Cristo le encomienda evangelizar a todas las naciones. Pero también hay que reconocer que hay posibilidades inesperadas posibilidades nuevas esas posibilidades maravillosas también surgen también están ahí. En efecto así como la encarnación de Cristo el poder el poder ver a Dios tan cercano tiene un efecto saludable para el pecador no cabe duda que el escoger a seres humanos para que sean sus embajadores palabra que vamos a utilizar también en un momento escoger palabras así escoger personas así está mostrando algo que también es providencia algo que también nos enseña y que nos enseña el Dios cercano decía San León Magno lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos de tal modo que los sacramentos son como una prolongación de la encarnación según la enseñanza de este santo doctor de la iglesia San León Magno si eso debemos decirlo del agua del bautismo santificada por la palabra si eso debemos decirlo del aceite de la confirmación consagrado por el obispo si eso debemos decirlo de la eucaristía especialmente tendremos que callarlo cuando se trata del sacerdocio lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos Cristo no se limita a enviar a sus apóstoles no es simplemente hagan lo que puedan les da autoridad les encarga su doctrina a ellos somete los demonios les asegura su presencia en una palabra los constituye sus embajadores según la expresión que usa San Pablo Cristo mismo se presenta como cabeza maestro y esposo que desde la caridad la humildad y el servicio se entrega completamente a su amor que es la iglesia ama a la iglesia porque el padre le ha mandado amar a la iglesia Cristo entonces es cabeza maestro y esposo de la iglesia y tal es el modelo que han de seguir y que de hecho siguieron los apóstoles ellos también hablan y se expresan en todo como cabezas así vemos por ejemplo en la primera carta a los corintios que el apóstol San Pablo toma una decisión en un caso particularmente escandaloso de incesto y dice pues yo mismo desde aquí he juzgado ese caso y ordeno que ese tal sea excluido de la comunidad esas palabras durísimas de Pablo que están indicando esas palabras de Pablo están indicando la autoridad con la que obra porque es que en lenguaje cristiano la humildad no se opone a la autoridad así como la pureza no se opone al verdadero amor tal es el modelo que siguieron los apóstoles es propio entonces de los sucesores de los apóstoles es decir nuestros obispos ser como Cristo y con Cristo quienes presiden en el amor a la comunidad que fue ganada al altísimo precio de la sangre del Hijo de Dios entonces en primerísimo lugar los obispos están llamados a ser cabeza maestro esposo esto es tan cierto del obispo que incluso en las iglesias de oriente donde se acepta casi digo se tolera que hombres casados accedan al sacerdocio tal dispensa no se le da a los obispos han de ser célibes perpetuamente célibes y es claramente una teología esponsal la que está detrás de esa decisión repito también en las iglesias de oriente el obispo está casado con su diócesis está casado con su comunidad y es propio de los apóstoles seguir el ejemplo de Cristo es propio de los obispos seguir el camino marcado por los apóstoles en occidente esta misma exigencia se transmite y se nos exhorta que la vivamos nosotros los presbíteros así que los obispos no deben avergonzarse de ser según el ministerio específico de cada uno cabeza maestro y esposo de la comunidad de eso no hay que avergonzarse no hay que avergonzarse de ser cabeza no hay que avergonzarse de ser maestro maestro autorizado que enseña por lo tanto con autoridad y no hay que avergonzarse de ser esposo de la comunidad de lo que hay que arrepentirse de lo que hay que avergonzarse y convertirse vale para mí vale para todos es si uno falla en lo propio de Cristo es decir el problema no está en ser cabeza ni en ser maestro ni en ser esposo de la comunidad ahí no está el problema el problema está en si pretendiendo ser cabeza me encierro únicamente en privilegios o en autoritarismo o en lo que el papa nos ha indicado tantas veces clericalismo de eso si hay que avergonzarse y hay que arrepentirse y hay que convertirse de eso si fallamos en el servicio en la humildad en la pureza y sobre todo si fallamos en la caridad bueno esto muestra desde la perspectiva bíblica y teológica esto muestra la importancia del tema miremos ahora algo sobre cómo lo presenta San Juan de Ávila como ya he dicho siguiendo la exposición de un artículo del padre Juan José Gallego Palomero San Juan de Ávila empieza por Cristo sacerdote y por lo tanto por su acto sacerdotal y cuál es y cuál es el acto sacerdotal es uno uno solo por eso el trigo pascual es una sola celebración como lo hemos escuchado tantas veces es uno solo pero a la vez es como un díptico que contiene en sí todas las riquezas de la Eucaristía y toda la eficacia de la cruz Eucaristía y cruz son el acto sacerdotal son inseparables y por eso digo el acto no digo los actos el acto sacerdotal de Cristo es Eucaristía y cruz ese acto sacerdotal que es de hecho el que consagra a Cristo para siempre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec utilizando la expresión de la carta a los hebreos ese es el punto de partida para Juan de Ávila el sacerdote es decir el presbítero el ordenado sacerdote que hace posible en la tierra el primero de estos misterios es decir la Eucaristía al consagrar el sacramento ha de hacer presente el segundo llevando una vida de inmolación pureza y servicio si son inseparables la Eucaristía y la cruz pues también deben ser inseparables en la vida del sacerdote lo cual significa que el que consagra la Eucaristía lleve vida de crucificado es lógica elemental lógica que cuesta lógica en la que seguramente uno falla muchas veces no lo dudo y lo digo con vergüenza pero esa es la lógica de Dios y eso es lo que aparece con claridad en los escritos de Juan de Ávila Eucaristía y cruz el carácter esponsal del sacrificio de Cristo esto es su amor amor sin límites por su esposa la iglesia es la motivación natural y directa de la vida de celibato del sacerdote este celibato señal de pertenencia total a Dios y de entrega total al pueblo de Dios ha de abrazarse entonces con gratitud con humildad y con delicadeza el aspecto del celibato tanto en tiempos de Juan de Ávila como en tiempos anteriores a él como en nuestros tiempos ha sido materia de discusión y como lamentablemente es tan fácil encontrar ejemplos de escándalos y de incoherencias en esta materia no es de extrañar que el demonio una y otra vez golpee al cuerpo de Cristo allí donde sabe que puede producir tanto daño y causar tanto dolor pero lo importante en la enseñanza de Juan de Ávila es darnos cuenta que el camino del celibato solamente puede entenderse desde el amor es decir la manera correcta de vivir el celibato y creo que hay que hacerlo extensivo extensivo a nuestro voto voto de castidad la manera correcta de vivir el voto es desde el amor desde un amor que siga de cerca y que tenga prisa por unirse al amor mismo de Cristo no cualquier amor palabra que haya sido manoseada y maltratada en nuestro tiempo sin duda lo que tiene que ver con el amor pues bien es necesario seguir esos pasos de Cristo en el amor dicho de un modo más sencillo los problemas de celibato no se solucionan con menos sino con más amor las dificultades en la castidad no son dificultades por exceso sino por defecto de amor pero para encontrar cuál es el amor que nos está haciendo falta no hay otro camino sino seguir las huellas de Cristo situarnos muy cerca de él dejarnos alumbrar por ese sol y calentar por las llamas de ese fuego es hermoso lo que se dice del Espíritu Santo cuando en alguno de los himnos se recuerda que el Espíritu Santo apaga los fulgores para encender la gracia es que hay muchos fulgores hay muchos brillos hay muchos amores que pueden confundirnos el fuego del Espíritu es fuego que apaga esos fuegos fatuos esos fuegos falsos y que en cambio enciende el fuego verdadero encender la gracia este este propósito este este objetivo de la visita del Espíritu es para todo el pueblo cristiano pero hemos de aplicarlo en particular para nosotros como religiosos y muy particularmente hay que rogar que se haga realidad en los sacerdotes que se apaguen esos fulgores y que se encienda la gracia que llegue esa gracia divina para que sintamos la prisa por el reino de Dios es una comparación que me parece especialmente elocuente la prisa por el reino de Dios efectivamente y creo que lo hemos comentado ya en otra ocasión hay un pasaje del antiguo testamento que nos ayuda a entender lo que significa esta entrega de nuestra afectividad en Cristo y para Cristo seguramente recordamos del segundo libro de Samuel capítulo 11 recordamos ese horrible pecado o esa horrible serie de pecados que comete el rey David empieza por llenar sus ojos y su corazón de lujuria y después comete adulterio y después engaña al esposo de Betzabé con la que ha adulterado pretendiendo ya que ella está embarazada y que no había pruebas de ADN en ese tiempo pretendiendo que quede como hijo de Urias el hijo que él ha engendrado en Betzabé y como no lo logra entonces comete asesinato contra Urias y consumado el asesinato manda a traer a Betzabé para que esté con él porque es la mujer que le gusta bueno en esta sucesión de pecados indudablemente escandalosos en esa sucesión debemos recordar el testimonio de Urias porque hay una parte en ese pasaje te repito segundo libro de Samuel capítulo 11 donde el rey David trata de enviar a Urias para que duerma en su casa claramente para que esté con su mujer y para que así a ojos del mismo Urias y a ojos del pueblo quede tapado el hijo o el origen del hijo que es fruto del adulterio del rey eso es lo que pretende el rey David eso es lo que quiere el rey David pero sabes lo que sucede Urias responde esto como voy yo a acostarme y estar a gusto con mi mujer como voy a gozarme a gozar con mi mujer mientras estamos en batalla es decir Urias pues era era un soldado y era un soldado que se daba cuenta de la amenaza contra el pueblo de Dios y eso que Urias no era de origen hebreo Urias era hitita de origen pero como adoptado por este pueblo le había entregado su corazón a la causa del reino de Dios y entonces viendo la urgencia del combate no tenía ni ojos ni corazón ni deseo para estar con su propia esposa hay que pedirle a Dios que nos dé esa prisa por el reino que nos preocupen tanto que nos lleguen tan al alma tan profundamente al corazón que estén tan profundamente en nuestro corazón las necesidades de Dios es decir el deseo de Dios por su pueblo por el bien de su pueblo que eso nos duela tanto que esté nuestro corazón tan embebido tan digamos tan preocupado tan metido en los intereses de Dios que todo otro afecto que todo otro modo de pensar que todo otro deseo se quede corto se quede realmente corto y no me refiero aquí únicamente a lo propiamente sexual tanto para religiosas para religiosos como para nosotros sacerdotes esta advertencia va más allá de lo simplemente sexual es toda nuestra afectividad que nuestra afectividad esté ordenada por la prisa por el reino de Dios prisa por su gloria deseo que mante de su evangelio anhelo de santidad todo esto va junto de tal modo que nosotros teniendo esa clase de deseos en el corazón tengamos una afectividad que sea grata a Dios que le agrade a Dios una afectividad en la que Dios mismo pueda ver el reflejo del modo como ama su hijo nuestro señor Jesucristo ese es el estilo de argumentación de Juan de Ávila siempre haciéndonos mirar hacia Cristo celibato señal de pertenencia total a Dios y de entrega total al pueblo de Dios pertenencia total entrega total es la totalidad la que trae verdadera paz verdadera paz a nuestro corazón es la totalidad bueno y aquí viene un punto interesante en el que Juan de Ávila es original imagen de la vida sacerdotal es la vida de la Virgen María esto lo hemos oído tal vez en otras predicaciones pero el modo como lo desarrolla Juan de Ávila yo por lo menos no lo había encontrado en ninguna otra persona ningún otro maestro doctor o doctora de la iglesia dice Juan de Ávila que María Santísima en algo excede en algo iguala y en algo cede el puesto al sacerdote sabiendo del tierno amor y de la intensa devoción que tenía Juan de Ávila por la Virgen decir que en algo María cede el puesto al sacerdote es cosa que uno le impresiona y yo creo que aquí es bueno acercarnos a las palabras del santo cuando se refiere a este tema tan precioso sobre la relación entre el sacerdocio ministerial y la vida y obra de la Virgen comenta el padre Juan José Gallego en su presentación de la teología del sacerdocio de San Juan de Ávila dice en algo estas son palabras del santo en algunas cosas la Virgen les excede en otras se igualan la Virgen y los sacerdotes y en otras ellos exceden a ella la bendita Virgen María dio al verbo de Dios el ser hombre engendrándole de su purísima sangre siendo hecha verdadera y natural madre de él y en esto ninguno le fue igual ni es ni será ahí es donde ella excede ella y solamente ella es verdadera y natural madre de Cristo luego dice más tiene semejanza con esto el ser sacramental que el sacerdote da a Dios humano por una tan alta manera que primero no lo tenía y por esto no se le llama al sacerdote padre ni madre del hijo de Dios más ministro de un nuevo ser del que antes el señor carecía ese nuevo ser es su presencia eucarística por supuesto entonces la virgen María dio a Cristo al mundo el sacerdote celebrando la eucaristía o como se dice en teología confeccionando el sacramento eucarístico da a Cristo al mundo en eso dice Juan de Ávila se igualan se igualan el modo como Cristo se hizo presente en el mundo gracias al ministerio de la virgen María ese modo era totalmente nuevo eso es que no existía antes bueno pues el sacerdote da a Cristo también de un modo nuevo 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 incluso para la misma virgen de un modo nuevo el modo eucarístico o sea que si María dio la novedad del hijo de Dios en carne humana el sacerdote da la novedad de Cristo bajo las especies eucarísticas pero luego viene esta parte en la que el santo se atreve a decir que el sacerdote hasta cierto punto excede a María en algo dice más esta ventaja lleva el sacerdote a la virgen sagrada que ella una vez sola le dio ser humano y él cada día y cuantas veces quisiere ella engendró a Cristo pasible mortal y que venía a vivir en pobreza humildad y desprecio y ellos consagran a Cristo glorioso resplandeciente inmortal impasible que acabado el tiempo de su penoso peregrinaje y el oficio de servir a los hombres subió a los cielos y está reinando sobre toda criatura y adorado y reverenciado de todos y estando en trono de tanta majestad se viene a encerrar en la pequeñez de la hostia y a las manos del sacerdote entonces explicando la grandeza del don sacerdotal dice en cierto punto supera a María en cuanto que ella lo dio una vez y el sacerdote muchas veces y en cuanto que ella lo dio para padecer y el sacerdote lo da y lo presenta glorioso reverenciado de todos resplandeciente inmortal estas comparaciones por supuesto no tienen el propósito de hacer una especie de competencia estas comparaciones son solamente para que nos llenemos de asombro estas comparaciones son para que nosotros sacerdotes descubramos un poco mejor lo que hemos recibido decía Santa Catalina de Siena lo primero que necesita el sacerdote es fe ¿por qué? porque solo la fe le dará ver lo que ha recibido y también el pueblo de Dios lo primero que necesita es fe con respecto a los sacerdotes para no mirarlos ni juzgarlos por otra cosa sino por aquel misterio y ministerio que han recibido del Dios Altísimo entonces atención a esta relación entre la vida sacerdotal y la vida de la Virgen entonces unas últimas anotaciones sobre las exigencias concretas es decir el tipo de recomendaciones que Juan de Ávila da a los sacerdotes y que yo creo que son exhortación oportuna para todos nosotros son tres pero muy extensas primera oración trato de amor con Dios refiriéndose a la Eucaristía como veíamos en alguna de estas charlas tiene San Juan de Ávila esa frase que me encanta todo este negocio es amor esa es la frase que utiliza Juan de Ávila para referirse a la Eucaristía pues hay que decir esa misma frase cuando se trata del sacerdocio todo este negocio es amor y por consiguiente no se podrán leer adecuadamente las renuncias del sacerdote no se podrán leer no se podrán entender mucho menos se podrán vivir si no es desde el amor y lo mismo los esfuerzos en la formación teológica y lo mismo la paciencia que hay que tener paciencia necesaria que hay que tener cuando llegan las dificultades cuando llegan las calumnias para resistir las tentaciones para tener ardor y para tener generosidad en la misión que podrá servirle al sacerdote sino estar repleto de amor que no basta un poquito para esto tiene que estar repleto tiene que estar colmado y cuál es la fuente primera de la que va a recibir el amor pues el amor se recibe en primer lugar en la comunión con el Dios amor eso es lo que se logra con la oración le preguntaban a un sacerdote muy muy bien formado para para ofrecer retiros a otros sacerdotes y verdadero director espiritual y maestro de almas le preguntaban cómo sabe usted el estado del corazón de un sacerdote y respondió este buen hombre me basta una pregunta en una pregunta se cifra todo para saber cómo está la vocación sacerdotal y creo yo que guardadas las proporciones vale también para todo religioso y religiosa para saber cómo está la vocación sólo hay que hacer una pregunta cómo está tu oración así que la primera exhortación que hace San Juan de Ávila es esta oración trato de amor con Dios segundo se requiere misericordia y delicadeza en el servicio a todas las almas según el pensamiento de San Juan de Ávila el sacerdote ha de servir como de puente o mediador aquí hay palabras textuales que quiero leer está el sacerdote en pie en el altar negociando con Dios el remedio de ellos ellos todos los que le rodean el mundo entero como vamos a ver en un momento negociando con Dios el remedio del mundo y trayéndoles del ramo de la oliva significadora de la paz está el altar está el sacerdote en el altar y allí llora las ofensas a Dios y la perdición de las ánimas y por eso transforma en sí y siente como propios suyos los trabajos y pecados ajenos representándolos delante del acatamiento de la misericordia de Dios imagínate un corazón formado así imagínate un corazón que esto lo convierte en norma de vida cómo tratará ese sacerdote a los corazones que se le acercan con cuánta delicadeza con cuánta compasión pero al mismo tiempo con cuánta firmeza en aquello que es necesario ser firme comenta el padre Juan José siguiendo estas enseñanzas de Juan de Ávila el sacerdote según este gran maestro es el responsable de la humanidad entera y por ella ha de orar e interceder como un nuevo Moisés como un nuevo Elías y luego viene una lista de exhortaciones concretas el sacerdote ha de ser maestro médico juez juez para que disierna en dónde hay inocencia y en dónde hay culpa y qué grado de culpa hay en cada caso esto vale especialmente para el sacramento de la reconciliación entonces tiene que ser maestro médico juez atalaya como el profeta Ezequiel para ver desde lejos los peligros y advertir de ellos tiene que ser pastor puente cultivador de la viña de Cristo consejero pero todo brota de dónde todo brota simplemente del amor de ahí de ahí brota todo del amor todo este negocio es amor necesitamos entonces una difusión necesitamos una nueva difusión de amor para nosotros mismos y para nuestros pastores pidiéndole en primer lugar para el Papa que el amor de Cristo el amor del corazón de Cristo el amor del corazón rasgado de Cristo bañe al Papa lo impregne lo conmueva lo guíe que el amor del corazón de Cristo haga su obra en nuestros obispos y que sea la fuente de conversión de nuestros sacerdotes así sea gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén conmueva